Salvador del Solar juró hoy como nuevo Ministro de Cultura en reemplazo de Jorge Nieto Montesinos, quien pasó a la cartera de defensa, la misma que estuvo sin titular una semana tras la renuncia de Mariano González por un presunto conflicto de interés relacionado con la contratación de su pareja como asesora de su despacho. Un nuevo episodio de enfrentamiento protagoniza en el Legislativo y el Ejecutivo ante la proximidad de la interpelación al Ministro de Educación que tendrá lugar este miércoles. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo hoy que hay una exaltación no solo en el Gobierno sino en el Congreso. Por su parte, la presidenta del Parlamento, Luz Salgado, afirmó que el Gobierno no puede entrar a pechar a la oposición ni exacerbar los ánimos. Y el congresista Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley para que solo los partidos políticos que tengan tres años de existencia puedan participar en las elecciones generales. De ser aprobada, la iniciativa regiría a partir del 2021, lo que significaría que quienes buscan inscribir una nueva organización política tienen plazo hasta el 2008 para lograrlo. De acuerdo con el proyecto, además, todo candidato a la presidencia deberá tener una filiación de tres años en el partido por el que postula. Y a propósito de las críticas que provocó por su salida del país para asumir un cargo en la FAO, Nadine Heredia dijo que hay una presión política y estrategia del fujimorismo para sacar de carrera a una política peruana. La ex primera dama comentó a sí mismo que quienes la persiguen deberían hacer lo mismo con Alan García o Keiko Fujimori que tranquilamente pasean por el mundo. Y si quiere estar informado, las 24 horas del día usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.te ¿Cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos a Importadas, una nueva semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas. Tenemos aquí al representante de Fuerza Popular, su vocero, el congresista Luis Galarreta, y Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Pues bien, la noticia del día evidentemente son los nuevos ministros. Uno que pasa de una cartera a otra, que es Jorge Nieto Montesinos, deja cultura y pasa a defensa. Ya pasó en realidad. Y Salvador del Solán, el conocido actor, que también es abogado por supuesto, y que ha tenido labores relacionadas con la prensa incluso. Él es quien va a reemplazar a Nieto Montesinos en la cartera de cultura. Antes de escuchar los comentarios de nuestros invitados sobre estos nombramientos, vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo, por ejemplo, Nieto Montesinos al jurar como nuevo ministro de Defensa. ¿Juráis por la Patria y la Constitución cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Defensa de la República del Perú? Si así lo hicierais, que la Patria os premie. Y si no, que la Nación os lo demande. Felicitaciones. La juramentación, entonces, o el juramento ya al que toma Jorge Nieto. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? El fujimorismo lo he visto por lo menos a través de las redes sociales un poquito críticos, o más críticos por el ministro de Cultura que por el ministro de Defensa. ¿Qué dicen, señor Galarrete? Bueno, primero empezaría diciendo que hemos tenido casi una semana sin ministro de Defensa, lo cual me parece algo extraño, no apropiado. Más allá que el presidente haya estado tres días en el CAE, algunos dicen que pudo haber sido menos días. Es lógico que está buscando inversión privada, que es lo que está frenado. No ha generado confianza, como dijo Cecilia Chacó en una entrevista. Pero ya, el branch con buque a bordo, con champañita, con coctelito, lo que fuese, ya me parece un exceso, ¿no? O sea, el Perú está en situaciones complicadas, como para el presidente de la República, se va a llamar adentro, celebrando con los organizadores del CAE. Mientras tanto, sin ministro de Defensa. No tenemos que estar en un conflicto externo para dejar una semana sin ministro de Defensa. Bueno, si se trata de pechar, vamos a comenzar a pechar. Eso que estás diciendo no es exacto. No hay ministro de Defensa, hay ministro de Defensa. El señor se queda en su cargo, se queda en su cargo y se desempeña como ministro, hasta que ha reemplazado mucho. Si no sabes eso, y hablar de champancito, hermanito, cuando usted ha echado lo que toma es coca. O sea, el ministro que nombra a las chicas, se queda una semana a cargo de la fuerza más. Se supone que él ha pedido su permiso, ha pedido y había renunciado. Pero está bien, yo entiendo que se exalte el gobierno. Yo sé que está así en el término. Se queda en el cargo hasta que se pase a ministro. Hasta que se lo reemplazan. ¿Y por qué te hace ser ignorante? Por una situación que sí requiere urgente cambio. Pero bueno, a mí no me preocupa que esté exaltado Guido, me preocupa que el propio presidente está exaltado. A mí me parece una vergüenza que el presidente esté en un plan de dejar un ministro. Ahora, lo otro que hay que analizar también es que al parecer nadie quiere asumir el cargo de ministro al lado de este gobierno. Porque han tenido que sacar a un ministro de cultura para llevarlo y parchar a otro ministerio. Pero eso ocurre en muchos gobiernos. Yo lo he visto... A cinco meses es muy poco tiempo para que no encuentren un ministro. Porque entonces la idea de que yo no puedo sacar a un ministro porque se me cae la política pública, que es lo que vamos a hablar después con Sabedera, es falso. Porque dicen, va a caer la educación si se va a Sabedera. Mire, la cultura entonces no le interesa porque ha sacado de frente al señor. El propio gobierno ha dicho el presidente constitucional. El gobierno es una teleca. El presidente constitucional ha dicho que se va a caer la política educativa, que hay que defenderlo. Bueno, yo no sé en qué país estás porque eso es lo que viene diciendo el presidente a cada rato el ministro de Educación. Pero bueno, ahí tenemos una semana. Vamos a votar el tema del ministro de Defensa y del ministro de Cultura y luego... Y es un cargo importante, ¿no? Porque yo no sé si tenía condiciones para ser ministro de Defensa, sacarlo de Cultura de Defensa, no sé qué tanta similitud exista entre los dos ministerios. Pero si el ministro de Cultura para PPK puede ser ministro de Defensa, estamos sabiendo que mañana cualquiera puede asumir un cargo sin tener una especialidad. Y el caso de Salvador del Solar, finalmente yo creo que es una persona que hay que esperar a ver cómo se presenta en su cargo. Creo que es una persona que tiene determinados estudios correspondientes. Como actor, a mí no es una opinión personal, no es que sea de los actores favoritos que tengo en el país, pero creo que es una persona que vamos a ver cómo funciona en el cargo. Ese es un tema que habría que esperar. Ojalá que pueda encaminar... ¿Y Nieto Montesinos no merece, digamos, el mismo beneficio de la paciencia, por lo menos? Habrá que esperar, pero lo que estamos... Yo que estoy criticando es la ausencia del ministro y cómo a un ministro de Cultura que tenía una visión de rescatar el patrimonio cultural, etcétera, ahora está el ministro de Defensa. Bueno, son muy... Que no son muy afines las carteras. Parece que son muy... Vamos a preguntarle... Polifacéticos los... Congresistas oficialistas. ...con una larga trayectoria de servicio público... Sí, ha sido de izquierda radical, joven, ¿no? ...internacionales, ha trabajado en Naciones Unidas, en El Salvador y en Guatemala, escenarios, por cierto, más complicados que el Brian, por decir algo. Y en el caso de Salvador del Solar, Lucho corrige una reacción inicial muy despectiva de gente de su bancada, diciendo que un actor, no basta ser actor. Salvador del Solar no solo es abogado, Mario. Tiene una maestría por la Universidad de Siracusa en Relaciones Internacionales. Ha sido profesor de comunicaciones en la Universidad Católica, que es su alma mater. Y es, tú lo conoces bien, es un intelectual. Es un hombre con gran capacidad de trabajo, con gran capacidad de pensar los temas. ¿Pero quiere decir que es una buena gestión? Ojalá, pues no quiere decir que eso ya es una buena gestión. No, no, por supuesto. Estamos hablando de títulos, estamos hablando de... Sí, pero hay que esperar. Y por supuesto que tendrá que demostrar, cuando esté sobre el caballo, su capacidad. Yo creo que lo va a hacer con excelencia. ¿Y el ministro de Defensa? ¿También cree que lo va a hacer muy bien? Es lo que estaba diciendo, es un operador político con una trayectoria profesional de servicio público en organismos multilaterales, que es básicamente un político, un hombre que piensa políticamente y que era importante no solo mantener en el equipo, sino acercar, digamos, al núcleo de tomadores de decisiones en el gobierno. Así que me parece una excelente noticia en ambos casos. ¿Y no le parece que el tiempo de espera, digamos, de una semana, da la impresión de que no sabían a quién poner? Porque, si digamos, lo que necesitaban era seguir con el tema del gabinete, ¿no? Seguir con las mismas personas calificadas en el gabinete. Entonces, de pronto tengo a todos estos ministros y digo, ok, yo creo que él también podría servir y ser muy importante del Ministerio de Defensa. Entonces, a los dos o tres días, ¿no es cierto?, tal vez al día siguiente, si él es la persona indicada y asume de una vez la cartera. Pero esperar, digamos, una semana, ¿eso da la impresión o no es así? A usted, sin duda, le da la impresión, Verónica. Claro, a mí no, a mí no, a mí me parece que uno se tiene que tomar el tiempo para buscar a la gente adecuada en el lugar adecuado. Se han boceado otros nombres, yo no voy a decir cuáles, y eso también hay que pulsearlo con la propia Fuerza Armada. No me parece que haya que desesperar. Ah, ok, o sea, también hay una coordinación con los... No es que haya una coordinación, la decisión la toman el presidente y el premier, pero no se consulta. Por eso no digo, o sea, para ver cómo va, porque tal vez hay nombres que no les cuadra mucho y finalmente son ellos, no es cierto, los que van a tener a su jefe político, a su encargado político, que va a ser el ministro. Entonces, el principal pergamino es un operador político, como lo ha dicho el congurista Lombardi, un operador político en las Fuerzas Armadas, no sé si sea lo más institucional o democrático, ¿no? Porque puede más bien, digamos, generarse más bien un problema. Pero antes los flores han sido ministro de Defensa, Rajal. Yo era el rey. Hablando de versatilidad, vino del Ministerio de la Producción, se fue a embajador a Italia, se terminó de ministro de Defensa. Y no creo que en el fujimorismo, si bien era gobierno de Alan García, les parezca que eso fue, digamos, una acrobacia. No, el argumento del caso de Jorge Nieto, que incluso creo que también apoyó a Susana Villarán, bueno, él ha sido un operador político en la campaña, no sé si la versatilidad le dará tanto para empezar en cultura y de ahí a pasar a Defensa, ¿no? Porque son... Y de la producción, sí, a Defensa, como menciona Mari. Son versiones diferentes. Por eso hay que esperar cómo funciona. Y ahí al recederle. Por ejemplo, el caso de Rafael. El que va a hablar hoy ha sido jefe. Y el caso de Rafael, que creo que ha sido uno de los mejores ministros que ha habido en Defensa. O sea, y así lo han dicho las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a ver si es que realmente las Fuerzas Armadas terminan teniendo a un operador político del gobierno o a un ministro de Defensa. Como no han sido los otros dos casos de ántero o de rey, ¿no? Hay que darle el beneficio de la paciencia, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Pero yo no estoy diciendo que va a ir al fracaso. Yo creo que el que va mal es el presidente Kuczynski, ¿no? Y la falta del equipo de lujo, ¿no? Creo que después de ver el brunch en el buque, creo que es un equipo más bien de lujos. Más que equipo de lujo, ¿no? ¿Qué? No entiendo lo del brunch. O sea, ¿qué pasó? ¿Le parece frívolo? ¿Le parece frívolo el gesto? A mí, a mucha gente le parece frívolo, ¿no? El Perú. Bueno, el que está sentado. Hay incendios, no solamente, no hay problema, incendios, el cambio climático. Está a Purima, hay un montón de problemas. Está bien, yo entiendo que el presidente quiere ir al CADE como corresponde porque se necesita la inversión privada. Pero después puedes agarrar tu helicóptero y te vas a ver cómo están los problemas de tu país. No te vas a ir a altamar con los organizadores del CADE. Siempre nos han querido decir lo que el presidente tiene que hacer, ¿no? Cuando se fue a Nueva York, tiene que estar acá. Cuando quiere mostrarle a una parte del país y a través de los empresarios del CADE a todo el país, la Corveta Unión, que es el buque escuela que tantos años esperó la Marina y que ahora se ha, en fin, puesto en funcionamiento, les parece una frivolidad. A mí me parece importantísimo. Yo tengo muchas ganas de conocer la Corveta Unión. Le tenía envidia a la Esmeralda, así que tengo ganas de... Vamos a ver si Jorge Nieto nos consigue a los congresistas del Perón. Por el cambio, podemos invitar también a algunos que no tengan... Pero no al branch, ¿por qué? No, no, no. Lucho a la venta, no, con esos apavientos, no va a querer ir de ninguna manera. No va a estar considerado. Cuando hay tantos temas por resolver, creo que sí es una frivolidad. Vamos a escuchar lo que dijeron después de jurar los ministros, tanto Nieto Montesinos como Salvador del Solari. Ahí está Mariano González. Saluda así a su sucesor. Y al presidente también. El presidente ya ni lo ha mirado. Ni lo ha mirado el presidente. Frío, ahí el saludo del presidente. Ese es el saludo. El ex ministro de Defensa también, eso está importante y lo anota además. Pero lo que queríamos escuchar, y todavía queremos en realidad, ya son las declaraciones de los dos nuevos ministros. Confianza del señor presidente de la República y del señor ministro que han decidido encargarme esta tarea. Como usted suele fácilmente entender, es una tarea difícil, complicada, pero todas las tareas que enfrentamos son difíciles y complicadas. De modo que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder llevarla adelante. Se mantendrá una continuidad básica con la política que se ha desarrollado durante este presidente del gobierno. Se ha significado fortalecer la institucionalidad militar, desarrollar cada vez más la protección social de la personal militar, tanto en los jefes y oficiales como en los dos lados. Y al mismo tiempo fortalecer también todos los trabajos que realiza la Fuerza Armada. Celebro la cantidad de críticas que pueda haber. No he estado mirando el celular y espero no estarlo mirando tampoco muy a menudo. Y sin embargo creo que la crítica es un derecho fundamental que tenemos en una sociedad democrática. Y desde el sector cultura, nuestra respuesta a la crítica, creo que debe ser escucharla. Probablemente haya críticas que sea interesante escuchar para definir ajustes a algunos rumbos. Creo que el trabajo que haremos al frente del Ministerio con todo el equipo será nuestra respuesta a esas críticas. Muy bien, pero sí han sido bastante críticos, como mencionaba el congresista Lombardi, muchos miembros de su bancada, duramente. Yo creo que he escuchado salvo el caso de Héctor, que creo que no tenía el currículo del señor del Solar. Que solamente lo había visto en pantalones de las visitadoras, probablemente. Es que probablemente. Y no sabía nada más. Y probablemente mucha gente también lo haya visto solamente ahí, pero el hecho concreto es que, ya, conociendo al Ministro y cuando uno se informa, tú dices, bueno, el señor del Solar, creo que hay que esperar a ver cuál es la acción. Repito, ojalá que se pueda generar una política pública y que a los cuatro meses no estén sacándolo y poniendo a otro. Porque eso es lo que ha pasado con el Ministerio, el Ministro que está en Cultura. Pero no porque fracasaron sus políticas, sino por... No, no, claro, fracasó el otro, en todo caso, o fallaron en otra cartera. Pero, bueno, nosotros vamos a estar haciendo un control político en ambos ministerios, pero creo que el Ministerio de Defensa es un ministerio muy sensible. Y, como bien lo ha dicho el congresista Lombardi, hasta yendo un operador político del gobierno, como fue el operador político de la campaña, el señor Nieto. Pero también ha dicho congresista Lombardi que se han hecho ciertas consultas, ¿no? Y tal vez el nombre del señor Nieto Montesinos era el que generaba menores críticas en las Fuerzas Armadas, que finalmente es lo que se necesita porque con ellos hay que ir a trabajar. Sí, hubo una opinión favorable, por ejemplo, hubo una opinión favorable en Petro Perú y tuvieron que renunciar todos. Además, saludo y aprovecho un minuto para saludar la valentía y la honorabilidad de Augusto Bertel en haber tomado una decisión y no aceptar la imposición política en una institución que es absolutamente técnica, ¿no?, de haber cuestionado a una persona solamente porque hizo cuestión de Estado la señora Mercedes Arauz y alguien más del gobierno, ¿no? A mí me parece inaceptable que se quiera manejar la situación. Tenemos un ministro menos, tenemos el asesor del presidente Moreno, tenemos todo el directorio de Petro Perú que se va porque quieren ponerle o quieren indicarle quién tiene que llevar el asesor. Ese es el estilo que está manejando el gobierno, perfecto. Nosotros seguiremos haciendo control político democrático. ¿Qué dice el congresista Lombardi? No, no, no. Es lo que le corresponde al Congreso. Y no solo a la mayoría de oposición, sino también a las otras minorías, hacer control político y por eso es que yo creo que en el tema de la interpelación los decibeles han subido más de lo necesario. Ustedes mismos ahora rescatan y subrayan que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que el Ejecutivo no puede venir a pechar al Congreso. Pero la entrevista de Luz esta mañana en un medio que no es Canal N fue de media hora y su actitud fue francamente conciliadora. Es decir, aquí estamos nosotros ejerciendo nuestros derechos y el gobierno ejercerá los suyos y vamos a escuchar lo que tenga que decirnos el ministro Saavedra respecto del pliego interpelatorio. Son 18 preguntas, 4 vinculadas a la compra de computadoras, 14 vinculadas a los Juegos Panamericanos y creo que vamos a ir a escuchar todos con la misma atención. Y yo creo que el ministro, sobre todo en el tema de... Vamos a hablar de eso en... Ah, pero no, me estaba hablando ya. Ya nos estamos deslizando a hacer un tema, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Viene naturalmente. Vengo. Sí, bueno, están vinculados efectivamente. Regresamos con eso. Bueno, ya nos habíamos adelantado en la primera parte del programa a hablar sobre lo que viene el miércoles, ¿no? El 7, que es la interpelación al ministro de Educación. Vamos a escuchar, ¿qué les parece? Las declaraciones del premier, del señor Zavala, y también las de la presidenta del Congreso, que son como los dos, tanto del Ejecutivo como del Congreso, que ponen los paños fríos, tranquilizas, y cuando uno se escucha, dicen, ah, todo está muy bien. Y de pronto vienen también los otros actores políticos y se pone la cosa un poquito más dura. Vamos a escucharlos. A ver, yo creo que hay exaltación de ambos, de ambos equipos, digamos. Creo que hoy nos toca una actitud más responsable. Yo creo que estamos, cuando se habla de la cuestión de confianza, estamos hablando sobre especulaciones. Yo, como lo había repetido, el ministro Saavedra ha sido un ministro que ha tenido resultados, resultados tangibles en términos de cómo mejorar la educación. Tanto el presidente Cuchingi como yo y como el gabinete respaldamos lo que viene haciendo el ministro Saavedra y además respaldamos lo que es el plan de trabajo hacia el futuro, para que finalmente tengamos una mejor educación en el Perú. Creo que aquí hay terceros interesados en incendiar la pradera y vamos a prestarnos al juego. Entonces yo creo que aquí no deben, en principio, pechar al Congreso de la República y nosotros estaremos cumpliendo la función que nos corresponde cumplir. Hemos dado muestras de querer ayudar en la gobernabilidad del país y creo que las muestras están ahí, ustedes las tienen palpables. En lo principal, estamos ayudando porque sabemos que es un gobierno que no tiene todos los parlamentarios a su favor y en ese sentido ustedes habrán visto las votaciones que se han hecho, la mayoría es con la aprobación de la fuerza de oposición. ¿Hay sectores que están interesados en enfrentarlos? Sí, sí, yo creo que hay sectores y eso hay que ver, porque hay algunos que quieren a río revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que ahí han habido expresiones que no corresponden, desde el momento que nos dijeron que salgamos del clóset. Yo invito a quien tenga una denuncia concreta sobre un congresista, lo haga llegar oficialmente a la Comisión de Ética o acusaciones constitucionales, con pruebas o con indicios. Pero no puede ser que a todo el Congreso se nos diga que este es un Congreso mediocre, que este es un Congreso corrupto, que este es un Congreso que no colabora. Estamos dando las pruebas de que estamos trabajando en el presupuesto, en facultades, en las principales leyes que vienen del Ejecutivo y las damos como prioridad, los cinco viajes del Presidente han salido aprobados. Muy bien, participa en ese espíritu conciliador. Los ánimos se caldean, como hemos visto hace un rato cuando empezamos por el tema del branch. Pero bueno, es que el espíritu conciliador a mí me parece bien, porque ese es el rol que juega el Presidente del Consejo de Ministros y juega la Presidenta de la institución que es el Congreso. Yo soy el vocero de la bancada. Y como vocero de la bancada es evidente que si el Presidente Constitucional de tu país se va al exterior, a Chile, y cuestiona al Parlamento Nacional, diciendo que hay que salir del clóset, no me imagino a la Presidenta Bachelet viniendo acá al Perú a cuestionar a su Parlamento. O sea, es inaudito que esté pasando eso. Pero es inaudito y eso nos lleva a saber, a preguntar, perdón, ¿por qué esa sobrereacción contra una acción constitucional, si el Parlamento te da un voto de confianza al señor Zavala y a 17 ministros más, ese mismo Parlamento no puede hacer un control político sobre un ministro, sobre una interpelación? La sobrereacción ha llevado a que el propio Presidente Constitucional termina ya siendo hasta operador político de Saavedra. O sea, Saavedra termina teniendo un poder por encima de Zavala. Tal es a punto que el Presidente Constitucional en una entrevista dice que está pensando pedir el voto de confianza. Ahora, ¿es una acción constitucional? Sí, por supuesto que puede hacerlo. Pero es un grave error político de un gobierno que ya perdió un ministro, que su asesor principal en salud cayó en corrupción, que se le ha ido todo el directorio de las empresas públicas más importantes. Entonces, un gobierno que recién empieza, que está buscando seguridad, inversión, etcétera, que quiera, ¿tanto vale Saavedra? Entonces, ahí es donde he dicho, pues, a ver, lo vi tremendo detrás de Saavedra. Por eso que hay gente que sale desaforado. O sea, no hay gente que te reclamaba porque el retorno de la democracia, se pone en riesgo la democracia, que hay que salvar al Perú. Y hoy día le hablan al oído al Presidente y el Presidente compra todo. Si ese es otro problema, ya sus asesores tendrían que verlo. Pero es un resorte constitucional, digamos. Totalmente. Y así como ustedes reclaman que por qué se irritan tanto cuando ustedes activan un resorte constitucional como es la interpelación, ellos podrían decirles a ustedes, ¿y ustedes por qué se ponen tan satonos cuando nosotros activamos la posibilidad de este otro? Yo lo he señalado. Es una acción constitucional, pero es un grosero error político que al quinto mes plantee la siguiente situación. Y además, un grosero error político, que un ministro valga más que el propio Presidente del Consejo de Ministros y quieran poner la cabeza, es perfecto. Y ahí es cuando yo he salido, he respondido y he dicho, ojo, que todavía estamos hablando de, ni siquiera hemos quedado en una censura. Pero como así nos llevan algunos y nos llevan de la nariz al propio Presidente del Consejo de Ministros que felizmente hoy le ha puesto paño frío, porque todo el mundo sale a sobredimensionar el tema, están hablando de que todavía hay que presentar otro gabinete, porque esa es la salida, ¿no es cierto? Y recién ahí. Sí, miren, nosotros, a nosotros no daría pena que el Estado gaste en una elección, pero nosotros jamás no vamos a correr una elección democrática. Tenemos un parlamentario por cada región. O sea, ese no es nuestro tema. Nuestro tema sería que es inmaduro políticamente. Por una interpelación a un ministro... O sea, si quiera mencionarlo, dice usted. O sea, que el Presidente si quiera le ha dicho que están evaluando si es que se diera la moción de censura. Es que lo que se dice en Chile y lo que se dijo acá, a mí me parece de una sobredimensión que no es la que corresponde. Claro, es su derecho, pero como que el derecho también es bacala al Presidente. ¿A qué estamos llegando? Y creo que Juan Cheput ha sido muy claro cuando comentó que no valía la pena llegar a esta situación. Simplemente nosotros hemos respondido. Yo he respondido como vocero, porque nosotros no vamos a retroceder, porque el Presidente Constitucional no dice que va a hacer un voto de confianza. A ver. Bueno, yo creo que no tiene mucho sentido efectivamente hacer una cuestión de confianza por la interpelación a un ministro, sobre todo porque en estos cinco meses, cuatro meses de coordinaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, las cosas han funcionado bien. Se dio el voto de investidura, se dieron la delegación de facultades, se logró un presupuesto consensuado y ahora se toma una acción política y constitucional interpelando a un ministro. Entonces hacer de eso un escalar hasta un enfrentamiento de poderes que nos lleve a hablar y a ustedes como comunicadores y periodistas del cierre del Congreso para convocar elecciones luego que se ha producido la crisis de un segundo gabinete me parece desmesurado. Yo no creo que haya gente irreemplazable. Creo que esa adera simboliza un enorme esfuerzo por cambiar la educación en el país y las cifras lo demuestran. Además, yo las mencionaba cuando se debatió el pliego interpelatorio. Hemos pasado en comprensión lectora de 26 a 49, casi duplicando. En razonamiento matemático hemos duplicado de 13 a 26 y mañana estarán los resultados de las pruebas PISA que mostrarán seguramente otros logros. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, espero que sí, quizá no mejoría en nuestro puesto. Seguiremos estando en los últimos lugares de los 64 o 69 países evaluados. Pero el problema no es la ubicación, sino cuánto has logrado en este tramo. Entonces, ese personaje que simboliza la transformación de la educación, del magisterio, primera vez que hay, creo, un periodo de tres años sin huelga magisterial, con una mejora en la remuneración del magisterio, con una mejora en los contenidos, se inventan cosas como un supuesto folleto que pretende convertir a todos los estudiantes en homosexuales, no entiendo a partir de qué premisas, para descalificar. Me parece que hay que defenderlo. No porque sea irreemplazable, no porque la transformación de la educación se vaya a detener sin saber, sino porque se están utilizando herramientas, por llamarlo de alguna manera, que no son las adecuadas en el debate político. Pero tampoco era el extremo de la cuestión de confianza, dice usted. Por eso estoy diciendo que no me parece, lo es lo primero que ha dicho, Verónica. ¿Por qué quiere que lo repita? Porque el presidente sí lo dijo, sí lo dijo el presidente. El presidente evalúa la posibilidad como evalúa mil cosas, y efectivamente, si alguien le dice, tienes que ir a pechar, porque acá, si no, después, evalúa, pues. Eso es lo que tiene que hacer el presidente, evaluar, Verónica. Pero nadie le dijo eso, fue una pregunta tan sencilla y en medio de una conversación en la que estaban con los colegas de RPP, y Patricia del Río le preguntó tal, y, presidente, sobre la cuestión de confianza, hay que evaluarla. Y antes nadie había dicho la palabra evaluar, y obviamente generó esta respuesta, probablemente desproporcionada también del fujimonismo, ¿cómo no? No, pero podría haber dicho, estamos en interpelación, vamos a ver qué pasa. Y también podría seguir pensando que hay que evaluarla, pero sin tener que decirlo, ¿no es cierto? Es que es sincero, pues, el presidente le gusta decir las cosas que piensa. Sincerote, parece. Y aquello que dijo en Chile, que ha causado irritación, refiriéndose al Congreso, pero refiriéndose a la mayoría congresal, evidentemente, tienen que salir de su clóset a propósito de los intereses que estarían detrás de la... Yo no estoy seguro que se refiere a solo la mayoría congresal, ¿eh? ¿A todo el Congreso? Hay intereses vinculados... Incluido el oficialismo. Hay intereses vinculados a la universidad, por llamarla... No, hay otras bancadas también. Hay otras bancadas. Sí, pero forman parte de la mayoría, pues, digo. ¿Cómo? Una mayoría a la hora del voto. No solo. Sí. Aquí hay, y he vuelto a ver, bastante hipocresía en estos días. Hoy día en la mañana, por ejemplo, cuestionaban, le decían incluso a la propia presidenta del Congreso sobre mis opiniones. O sea, el presidente sí puede salir a golpear al Parlamento en Chile, el presidente puede venir a decir que va a hacer un voto de confianza, pero el Parlamento no le puede responder, ni al Parlamento puede decirle, bueno, perfecto. A ver, es competencia, entonces. Si presenta la moción, entonces... ¿Es competencia, congresista? No, no, pero... ¿Competencia de quién va a decir las cosas más duras, más fuertes? Si hubiera más gente que dijera que el tema empezó en el gobierno y que no es lo más conveniente llegar a esos niveles, que es lo que se ha dicho, fuese diferente. Cuando me llamó el diario, el primer diario que publicó, creo que fue La República, fue exactamente lo que te comenté en este momento. Yo le hablé a sobre reacción, que me parece inaudito. O sea, es inexplicable hasta ahora cómo hay gente que escribe columnas hasta hablando de Congreso corrupto y mediocre. Hoy día, el ministro Saavedra, hasta el día de hoy, que son las 7 y 32, no nos dice dónde han ido a parar los 88 millones de consultoras y asesorías. Son 800. Y hasta el día de hoy, tuvo que rectificar su presupuesto para este año. Cuando hace cuatro años, por lo menos, un poquito menos, fui a visitar al ministro Saavedra, cuando yo pensaba que era un buen ministro, el ministro Saavedra, para que no había agua en un colegio que había en El Salvador, me dijo que era OINFES, porque no hay título en varios colegios. Y los niños huelen, excremento, a partir del día miércoles, porque se acaba la tanqueta de agua que le dan y dura un día y medio. Entonces, pero el gran ministro Saavedra tenía cuatro abogados para resolver los problemas de titulación. Mientras no resuelva los problemas de titulación, Serapal no le puede poner agua. Al colegio que está acá en Lima, al costado de donde están Ripley y Saga, que tienen sus almacenes que tienen agua de pozo. Esa es la gran gestión del ministro Saavedra. Mira, el proyecto educativo nacional es una política pública hasta el año 2021 aprobada por el Consejo Nacional. Quien habla es el autor de la ley que obliga a todos los ministros de educación a ir todos los marzos al Congreso a hablar sobre el proyecto educativo nacional. O sea, el proyecto educativo nacional está asegurado. Los resultados que vamos viendo ahora, qué pena que Huevo no ha comentado, pero el ministro Chang hizo una gran reforma educativa también. Y eso son las reformas. ¿No le gusta nada lo que ha hecho el ministro Saber en estos tres años? Entonces, cuando hablamos de reforma educativa... Ha dicho cuando pensaba que era un buen ministro. O sea, que ya la tiene claro que es un mal ministro. Yo le he dicho, yo le he dicho que no es un buen ministro. El proyecto educativo nacional tiene seis... ¿Pero ya lo tiene censurado el impacto? No, no, no. Las censuras o las interpelaciones son por otras cosas. Las opiniones políticas son... No me refiero a la censura en el voto del Congreso, si no lo tiene censurado... No, yo he señalado que el señor debía dar un paso gastado, pero eso... Pero, es más, yo he tenido que sustentar la interpelación en mi bancada. Porque primero hemos tenido que ganar internamente la interpelación para que se acepte en la bancada. O sea, nosotros no somos que... A mí se me ocurre algo y ya por eso está cerrado. ¿A partir de cuándo le puedo hacer un buen ministro? El proyecto educativo nacional tiene seis objetivos grandes. Entre uno de los objetivos está la educación superior. Dentro de la educación superior está el órgano rector autónomo. Entonces, venden una cosa, de verdad, venden humo. Venden una cosa como si fuera... Son cuarenta y tantos temas dentro del proyecto educativo nacional. Y termino solamente con esto. Para modificar la ley universitaria, y lo sabe Guido, porque ha sido parlamentario y es parlamentario nuevo, necesitas mayoría simple. Para modificar del artículo uno al último... Tumbarte toda la ley universitaria. Nosotros tenemos setenta y dos. ¿Y por qué no se ha movido la ley universitaria? Porque no está en nuestra agenda. Ni un solo proyecto hemos presentado. Entonces, eso que tratan de desviar a la ley universitaria es porque tienen incapacidad, no son capaces de defender al ministro en los temas que se cuestionan. Ahora, ¿sí me puede decir a partir de cuándo dejó ser un buen ministro? ¿Cuándo aceptó quedarse? No, no, ya desde antes ha habido un montón. No solamente te hablo de la falta de titulación en los colegios. Si hoy hay un terremoto en Lima, Verónica, no hay ni siquiera aulas para que se puedan implementar de inmediato. Pero si hay plata para consultoras, para asesorías, y no nos dice al Parlamento quiénes son los beneficiarios... Yo te aseguro que van a encontrar ustedes varios colegas, que los que los pueden llamar para hacer tal cosa en el Ministerio de Educación, para ceremonias, qué sé yo, o universidades. Entonces, eso de desviarlo a que hay un interés, por lo menos dentro de Fuerza Popular, el único interés que ha habido es que el ministro vaya a responder a un pliego interpelatorio. Y a partir de eso, se ha armado un escándalo. La verdad, me toca un ratito. Sí, claro. Porque el ministro ha estado 17 horas en la Comisión de Educación del Congreso. 10 en una ocasión, 7 en la otra. Y este tema de las consultorías que menciona el congresista de la RETA, lo ha respondido por escrito y de manera verbal. Debido a vos. Debido a vos. Está el informe en la Comisión de Educación, mañana te lo va a obligar... No, pónganlo en los medios para ver quiénes son los que han recibido la plata del Ministerio de Educación. No es un tema de consultoría, es un tema de transferencias a gobiernos regionales para que puedan disponer de eso. Lo tengo ahí, lo voy a colgar en la página web y te lo voy a entregar en físico mañana con testigos. Lo que se han transferido son platas que no han ejecutado. Pero déjame terminar, se ha hablado. Que no han ejecutado. Y pone un ejemplo en el tema de infraestructura. No es cierto que el colegio de Villa de Salvador, que por falta de titulación, no se le puede poner agua potable. Y el ejemplo es real, pero en infraestructura, donde hay 65.000 colegios en Perú y 15.000 en estado calamitoso, se ha avanzado 80% a nivel nacional, 86% a nivel regional y 110% a nivel local, es decir, las más pequeñas escuelitas municipales. Entonces, se está haciendo un esfuerzo verdaderamente gigantesco en el tema educativo y comenzar a sacar lo que el congresista Galarreta ve como humo, cuando damos cifras concretas, nosotros vemos como humo que se recurra a atacar a la mujer, a la esposa del ministro para descalificarlo como si Cecilia Ames no fuera, han visto ustedes, me imagino, la aclaración hecha por Socorro Heysen. Otra dama de trayectoria intachable, ¿no es cierto? Que dice, oiga, insinuar que Cecilia Ames ha llegado a la superintendencia de Danquiseguros por un favor político, es ofenderme y ofender a la mujer peruana. Y yo por eso he suscrito también, con entusiasmo, esta aclaración hecha por... Porque eso fue la denuncia del congresista Mulder. ¿Usted también suscribía esa denuncia? Sí, bueno, este es un tema que corría en redes hace tiempo, ¿no? Y nosotros no lo habíamos levantado, pero lo que plantea el congresista Mulder no es porque sea mujer, que esa es siempre la excusa que usan algunas personas para decir, a como es mujer no hay que atacarla, pero a Keiko Fujimori la destruyeron, en la campaña la insultaban y ahí no es mujer, ¿no? Pero sin embargo sí presenta la congresista Indira, presenta esto de no al acoso político, pero bueno, así son. Lo que yo he planteado es, así como algunos medios se ocupan, por ejemplo, de que el procurador, de que fue aportante o militante, cuando tú encuentras en el otro lado una persona que ha estado metida en la campaña, el esposo sí puede ser ministro. Debería ser medio igual. O sea, yo lo que sí criticaría y creo que a lo que va Mulder es si es que se ha cambiado el CAP para que entre la señora. Ahora, esa es otra cosa, porque si ha habido un cambio en las condiciones, se me refiero a buscar el perfil, pero después, yo que yo sepa, legalmente no está prohibida de trabajar y si tiene las condiciones debería trabajar. Pero el doble discurso de quienes cuestionan que el señor Juan José Díaz Dios no puede estar en la Contraloría, ah, pero la esposa del esposo, perdón, de la que fue campaña mediática, el señor presidente, si puede ser ministro de Estado, entonces son dos cosas distintas, ¿no? José Díaz Dios, que luego la aclaró, era por un tema de violencia familiar. Pero mira lo que ha pasado. O sea, ha desmentido. Y él ha salido a aclararlo. Y ya está claro. Y salió a aclararlo. No, lo sacaron porque era fucumanista. Pero mira el caso de Huarón. Pero perdón. Mira el caso de Huarón. Huarón no puede trabajar con todas las condiciones. Se ha desmentido con toda energía y convicción que Cecilia Ámez participara de alguna manera en la campaña presidencial. Bueno, ahí hay una denuncia, pero seguro que en el debate este Mulder la explicará bien, pero en las redes hablaba de que participaban, ¿no? Pero ahí tiene ese caso de Huarón. Entonces, para un lado sí, para el otro no. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso. Yo en el caso de la señora, no porque sea mujer o sea hombre. Simplemente que si no tiene ningún impedimento puede trabajar. Pero queda ya eso raro, pues, de quienes participan en una campaña si pueden apoyar al gobierno. Bien, vamos a una pausa y regresamos, ya que hablamos del congresista Mauricio Mulder, con un proyecto de ley que ha presentado él, otro asunto distinto, para que los partidos políticos que postulen en las próximas elecciones, deban tener necesariamente tres años de existencia, si es que quieren efectivamente inscribirse. Y que cambare afuera. Vamos a hablar con eso. Vamos a hablar. Muy bien, el congresista Mauricio Mulder, de la bancada Prista, ha presentado un proyecto de ley del que alguna vez nos habló en este programa y antes. Ese proyecto de ley establece que para que los partidos políticos puedan participar en una elección presidencial tienen que, han de tener, para no decir tienen que, por lo menos tres años de existencia, tres años de antigüedad no han sido fundados para el evento que se avecina. Y además que los candidatos presidenciales de esas organizaciones políticas deben también tener una militancia de tres años en cada uno de sus partidos. De aprobarse esta ley regiría a partir del 2021, lo que quiere decir que tres años antes, en 2018, tendrían que estar inscritos. Esto ha suscitado suspicacias a propósito de candidatos presidenciales de la elección anterior que quieren repetir el plato como candidatos, por lo menos, pero que no tienen partido, como son Verónica Mendoza y Julio Guzmán. Mulder ha negado que lo que esté detrás de este esfuerzo de cerrarles específicamente paso a estas dos personas. ¿Qué impresión tienen nuestros invitados de la iniciativa? Yo creo que es una iniciativa muy bien intencionada. Se trata de fortalecer la institucionalidad política del país. Me pregunto si eso se puede hacer por ley. Me pregunto si basta un decreto que diga... No se trata de quién se queda fuera o quién entra. Se trata de cómo hacemos partidos políticos fuertes, cohesionados. Y creo que ambas disposiciones son correctas. Tanto exigir militancia, una cierta antigüedad a quien va a ser el candidato a la presidencia de la República, como exigir antigüedad a la propia institución. A mí me gustaría que los candidatos a la presidencia, para añadir y enriquecer la propuesta de Mulder, fueran a la vez cabeza de lista en el Congreso. Esto que Fujimori hizo, y que porque tuvo éxito, entonces quedó proscrito. Como Fujimori lo que quería era ser senador. Y se presentó, como se no dijo después, no para hacerle más bulla a su candidatura, fue candidato a la presidencia. Y entonces, terminó ganando la presidencia. Se prohibió que los candidatos... Había ocurrido antes. Pero yo creo que debería ser obligatorio. Que el candidato a la presidencia sea a la vez cabeza de lista parlamentaria. ¿Por qué? Porque ese es el espacio natural del debate político y del consenso político. Y entonces sería distinto el Congreso, si en lugar de Lucho Galardeta, estuviera la señora Fujimori encabezando la bancada, y la señora Verónica Mendoza encabezando la bancada del Frente Amplio, y el señor Alan García encabezando la bancada del Partido Aprista. Y el señor Barnechea, la reacción popular. Se ríe, Mario. Sería más interesante. ¿Cómo no? ¿Qué le dice la Comisión de Lucho Galardeta? Creo que son fórmulas para fortalecer la institucionalidad, pero no estoy seguro que baste la ley, ¿no? Es decir, damos la ley el 18, y los que no están inscritos el 18, se quedan fuera, y todos los que quieran ser candidatos a la presidencia tienen que tener militancia. Me parece que es volver más rígido. Creo que hay que dar institucionalidad sin que las cosas sean impuestas o rígidas. En las elecciones del 80, me parece recordar que hubo gente, hubo candidatos que posturaban a la presidencia, encabezaron la lista del Senado y encabezaron la lista de diputados por Lima. En el MDP, me parece... No puedes saber, eso sí que no puede ser, no puedes ir al Senado y a diputados a la vez. Dependía de qué ganaban para ver con qué se quedaban. Se están haciendo, digamos, varias propuestas para reformar lo que es, digamos, en la Comisión de Constitución se han armado dos grupos, la reforma política de la que todos conversamos que está pendiente. Este proyecto de Mauricio, de Mauricio Mulder, creo que abona en ese sentido. No sé si finalmente aplique para el número 21, porque también puedes ponerle una cláusula que aplica para más adelante, porque si es que alguna persona cree que es por un tema de carácter particular. Pero a mí sí me parece interesante. Yo sí creo, pero obviamente la bancada tomará una decisión. Me parece interesante en la medida que se deja mucho de lado la improvisación. A pesar que ahorita hay partidos inscritos, y claro, por ejemplo, el señor Guzmán participó de un partido que más o menos estaba inscrito, pero no alcanzó el tiempo, porque al final fue rechazado por el jurado, que fue distinto al caso de la alianza del APRA con el PPC, a pesar que algunos lo querían mezclar. Decían, porque ellos sí, los otros no. Eso es lo que siempre trataban de confundir. En el caso de la señora Mendoza, que finalmente participó con el logo del señor Arana, ahora que ya está cada uno por su lado, y que gracias a nosotros no se pueden dividir en el Congreso, porque se aprobó la ley para evitar el fraccionamiento de las bancadas. Igual otras bancadas que también estaban así en bloques, ya no pueden separarse, que creo que le ha servido más a ellos. Pero me parece que incluso podríamos evaluar, así como Guido plantea, la posibilidad de que los candidatos a la presidencia postulen, que en algún momento lo hemos conversado, yo recuerdo esta idea, porque tú tienes a los líderes debatiendo en el Congreso. No sé si finalmente la representación apunta a eso, pero sí me parece que los demás cargos también deberían tener un mínimo de tiempo en el partido, porque eso fortalece mucho a los partidos. Entonces también se evita la posibilidad que primero que tú formes un partido, llegas a la justa, te cuentan las firmas, pasaste y empieza tu campaña. Lo ideal sería que los partidos ya estén institucionalizados, que preparen gente, y la gente, salvo un porcentaje mínimo, que quiera ocupar un cargo, sí deberían tener una antigüedad partidaria. O sea, apoyen, digamos, la iniciativa. A mí me parece positiva, no la he conversado con la bancada, pero me parece que es una norma, un proyecto positivo, pero que va a ir de la mano con un conjunto, porque la idea no es poner parche, no es sacar una reforma completa. Pues sería interesante tener a todos estos líderes en el Congreso. Esa es la parte que plantea este bueno. Para que estén comprometidos, efectivamente, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestra presidenta está sumamente comprometida, entonces, yo como vocero, y nosotros tenemos una, como partido, la bancada y el partido tiene una estructura muy institucional, por ejemplo, en nuestro caso no sería necesario que esté la presidenta, pero si el partido, la bancada le considera, podría ir. Alguna vez, creo que sí se permitía esa situación. Pero yo iría más al otro caso, ¿no? No solamente los partidos y el candidato a la presidencia, sino los candidatos a un cargo, al municipio, los candidatos al Congreso, salvo un porcentaje, deberían tener una mínima antigüedad en un partido. ¿Militancia? Sí, claro. ¿Cuántos congresistas de Fuerza Popular son militantes de Fuerza Popular? Creo que, si no me equivoco, eran o veintitantos, pero los que no son, que somos, por ejemplo, los voceros. No, todavía no nos hemos inscrito porque, la verdad, estamos esperando que venga el receso de estar tranquilos, porque, pero, por ejemplo, les pasamos inaugurado el local. Y ahora nosotros tenemos reuniones con los jóvenes o estamos con el tema de formando cuadros. Entonces, hay una vía partidaria, pero que se va a formalizar, imagino, cuando ya se inicien las excepciones. Pero por eso digo, es importante que quienes van a postular al Congreso o a un cargo municipal, que ya no aplicaría para esta, porque está hasta allá encima en las elecciones municipales, tengan un mínimo de lo que considera un partido. Entonces, me imagino que Mulder, viniendo de un partido como el APRA, que tiene más o menos esos esquemas, yo creo que eso apoya mucho a la formalización de los partidos. Esto dejaría a los invitados solamente para las listas congresales. Ya no habría candidatos presidenciales en esa categoría. Es que creo que yo estoy de acuerdo con esa línea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. A mí me parece un poco rígido, ¿no? Porque, por ejemplo, Martín Vizcarra es un presidente regional de éxito, que además tiene éxito en un punto sensible que es educación. Cuando tú estás haciendo tu esquema, ¿por qué no contar con alguien como Martín Vizcarra, que no necesariamente tiene que ser parte del grupo político que lo convoca? Entonces, que fue el caso, efectivamente, en Peruanos por el Cambio. Yo sí creo que tiene que haber un margen para invitar gente que para colaborar con un proyecto sin necesariamente ser gente que ha decidido hacer de la vida política el eje central de su existencia. Hay otros que sí, por supuesto, que están todos sus derechos, pero creo que hay que ser ahí un poquito más matizados. Dejarse un margen, creo que eso no... Comparto la idea, pero no en el caso necesariamente de Martín Vizcarra. Pero el problema es que cuando sucede eso, que ya estoy en plena campaña y digo, a ver, acompáñame al presidente regional de acá, de acá, ven tú también, después tenemos un gobierno que no tiene norte. Después tenemos un gobierno que no sabe dónde va, cuál es la visión, qué hacemos ahorita, recién empiezan. Entonces, lo ideal es que quienes van a participar del gobierno... Igual es pasos también con Jenny Vilcatómen, ¿es cierto? Lo ideal es... También. Por ejemplo, pero igual, por ejemplo... En el camino fue... Uno o dos congresistas podrían entrar incluso de invitados. O sea, un porcentaje siempre va a haber de invitados, más allá de que después se quiera ir o no, ese es otro tema. Me refiero a que la idea, no por Vizcarra, sino en la idea general, pensando en una plancha o pensando en una visión de proyecto político, dejando un margen de invitados, lo ideal es que la mayoría no sea así, porque después encuentras a tantos invitados o tanta gente dispersa que no tienes una ruta clara. Y ya que estamos hablando... Perdón, quería desviar un poquito del tema. Yo no... Porque justo el alcalde de Lima estuvo en una entrevista exclusiva en Cuarto Poder y se habló sobre el Congreso de la República. Y ya que tenemos aquí a dos congresistas de diferentes bancadas, no sé, ¿ustedes están por eliminar esto de que los alcaldes no puedan ser reelegidos? Porque se le preguntó esto al alcalde y él, claro, estaba bastante incómodo, no quería decir que sí ni que no, postularía, ¿no? Yo diría que la reelección de alcaldes debería ser permitida, con la excepción de Castañeda. Muy bien, se lo vamos a poner por el Twitter, ¿eh, tú? No, sí, es decir, hay gente que se forma en el servicio municipal, no sé, por poner ejemplos, que también conoce el Congreso de Galarreta, Rafael Santos en Pueblo Libre, Muñoz en Miraflores, un periodo no es suficiente y seguramente Muñoz ahora está en condiciones de ser candidato a la alcaldía de Lima. Y si lo hace bien, ¿por qué nos vamos, por qué no fuimos, reelegimos a Alberto Andrade? Porque resolvió en algunos casos problemas que yo personalmente me parecían absolutamente irresolubles. Desde el girón Lampa, convertido en una vía transitable, a mí me parecía un sueño de loco, de Andrade lo hizo. O sea, usted va a votar a favor. Yo votaría a favor de que se modifique la ley que prohibió la reelección. Que se cambió en el Congreso pasado. Solamente voy a dejar claro, en el Congreso pasado me opuse a la eliminación de la reelección, pero por un tema ya de posición política, y me acuerdo que la bancada en general, tanto Manizola, como Google, en Medoiet, nos opusimos. Porque son visiones diferentes de los que dicen que hay mayor corrupción, porque la corrupción, así tengas un mes en el cargo, si eres corrupto eres un corrupto. Ya tienes acá un moreno, no duro ni... No, pues, poniendo ejemplo, ¿no? O un alcalde que tenga tres veces reelecto y igual sigue robando. Pero yo creo que, finalmente, el tema de la reelección en mi bancada, o sea, la bancada de Fuerza Popular, lo que he acordado es que se inicie el debate interno. Entonces, hay quienes consideran que debe haber una sola reelección, y hay quienes consideran que no, y otros consideran que es indefinida. ¿Y a partir de cuándo, además? ¿Para el 18? Ese debate interno, a mí me parece interesante porque ya lo hemos hecho y vamos a tomar la posición seguro antes que acabe la legislatura, ¿no? ¿Y sería para el 18? Pero, por ejemplo, cuando había reelección... Ya está prohibida la reelección para el 18. ¿Para el 18? Sí. Ok. Entonces, igual no podría haber ahí un cambio. No, porque incluso los que entraron con la ley anterior cuestionaban que le habían cambiado la reelección al final. Entonces, eso... ¿Podría ser? Sí, sí, sí. La reforma constitucional llega antes... ¿Para saber cómo va más o menos? Si llega la reforma constitucional antes, sí. Por eso digo, nosotros lo estamos debatiendo todavía, pero yo creo que la gente y el pueblo es sabio. Por eso que no eligieron a Villarán cuando se postuló, ¿no? Muy bien. ¿Vamos de frente con el siguiente tema? Tenemos un tema más que cubrirnos, sí. Sin corte, rapidito. Por favor. Ah, tengo aquí al señor Juan José Díaz Dios, que quiere que por favor haga la aclaración en público, que a él se lo vetó por ser fujimorista y que de esa manera afectaba la independencia en la Contraloría. Aclarar, por favor, con signos de exclamación, por eso es que lo estoy haciendo. Muy bien, ahora sí. Nadine, por favor. Yo, bueno. Entonces, a propósito de las críticas que motivó su salida del país para asumir el cargo en la FAO, Nadine Heredia hoy día ha prestado declaraciones, ha dicho que hay una presión política, hay una estrategia del fujimorismo, ha señalado específicamente al fujimorismo, para sacar de carrera a una política peruana. Esa política peruana, por supuesto, es ella, por lo menos en su concepción del asunto, y ha dicho que quienes la persiguen deberían hacer lo mismo con Alan García o Keiko Fujimori, que hoy pasean tranquilos por el mundo. ¿Qué dicen ustedes de esta intervención? Era evidente que ella iba a señalar que hay persecución política. Nosotros lo que hemos señalado más bien es que la persecución política no se puede dar cuando un gobierno simplemente manifiesta una opinión disconforme con que el actor político más importante del gobierno anterior esté en cuestionamientos, en investigaciones, en procesos, en el poder judicial, haya querido ser utilizado, porque eso es lo que prácticamente hizo el jefe de la FAO, tratar de librarla y tenerla, la señora, en una posición más cómoda en el exterior. Así que, o las opiniones del Parlamento, como fue el acuerdo que se votó por unanimidad, que tampoco es un tema de persecución ni de presión política, simplemente es la opinión que puede tener el Parlamento, y por eso manifestó el propio Congreso en su primer artículo que son respetuosos las decisiones. Ahora, de ahí a señalar, me parece ya demasiada frescura, porque fueron ellos los que hicieron la famosa Comisión Tejada, la mega comisión, donde se hicieron persecución política al gobierno anterior, que fue el de Alan García, con quien yo tenía bastantes críticas. Esa fue una comisión para encontrar lo que sea. O sea, no importa lo que sea, pero encuentren algo. ¿Cierto? Al final se gastó plata, 20 asesores, se gastó una frivolidad de plata y no se llegó a nada el señor Tejada. Nosotros que hemos hecho como Congreso, que tiene mayoría de fuerza popular, hemos armado comisiones multipartidarias de temas específicos, y por plazos pequeños. Si hubiese realmente una persecución política al régimen anterior, obviamente el Parlamento hubiera actuado de otra manera, y creo que el Parlamento ha actuado de la manera más adecuada, como actuó cualquier Congreso después que termine un gobierno y hace sus investigaciones en casos específicos. Pero no me extraña que quiera ir a ese tema. Bueno, yo creo que si alguien malogró la posibilidad embrionaria de una carrera política de Nadine Heredia, fue Nadine Heredia, ¿no? Con esta vocación por el protagonismo, con esta intromisión, más allá de si fue o no usurpación, que yo no creo que sea usurpación de funciones, se metió en terrenos en los que no se debió meter, y con eso arruinó efectivamente lo que podría haber sido una carrera política. Como ha dicho el congresista Galarreta, en el Congreso aprobamos por unanimidad una moción de extrañeza ante la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, por sustraer a una persona que está siendo investigada en la justicia peruana a la posibilidad de esa atención. Ahora, es cierto que la señora volvió y se ha puesto a derecho, cuando muchos decían que ya no volvería y que se había hecho la fuga perfecta, en fin, entonces, ella puede reconstruir su carrera política si es que no se le comprueba nada en el Poder Judicial, y creo que la persecución tiene que ser atinada, la persecución judicial, que es una persecución, para no victimizarla y no favorecerla. Hay muchas cosas que aclarar, a mí me parece que el tema de las agendas en particular es un tema que ella tendrá que aclarar ante los jueces y el Ministerio Público. Claro, pero ella solamente se refiere al fujimorismo y al aprismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, esta moción fue por unanimidad en el Congreso de la República y el presidente... Bueno, no va a golpear el gobierno de Nadine, pues, ¿no? Obviamente, han sido... ¿Por qué? No, porque han tenido buenas relaciones en la campaña, ¿no? Pero lo que quería comentarles es que el Presidente de la República, justo cuando le preguntamos sobre Nadine en la FAO, dijo que también le parecía algo que no tenía ningún sentido. Y también Cancillería, y también Cancillería... Heredia creo que ha criticado Cancillería. Dijo lo mismo que dijo el Congreso, exactamente. Un poco tarde, también nos hizo anotar lo de Cancillería, no sé que ella dio la explicación por qué, si sabía en la mañana, se comunicó en la tarde en los medios de comunicación. Pero, en fin, yo creo que eso ya está en materia de investigación en la Comisión de la República. ¿Todavía cree usted que hay alguna... Bueno, el apoyo político fue... No, el apoyo fue abierto. Fue abierto, ¿no? Sí, eso fue abierto. Si todavía hay un cariño, ya es cosa de ellos, ¿no? Nosotros estamos, le verdad, más abocados a los temas ya del Congreso de hoy, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. A usted, Verónica, Mario. Y nosotros nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.